Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Soy Sajón y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo, en este caso un nuevo capítulo de The AdSai. Continuamos con un nuevo vídeo, y no es serie, ¿vale? Es un nuevo vídeo para intentar ver un poco lo que han metido nuevo en la actualización, que hasta donde tengo entendido no tienen mucha visibilidad, ya que lo que supuestamente han arreglado, supuestamente es el Hicksbox, que se supone que era una de las cosas que más se quejaba la gente, el The Scene y un par de cosas más, ¿vale? Así que vamos a echarle un vistazo y a ver qué tal va. Y otra cosa así interesante que han puesto, por cierto, es el tema de los drops. Es decir, ahora mismo hay zonas de lanzamiento, como pueden ver por aquí, es accidente de helicóptero, o sea, helicrash, como nosotros lo conocemos y todo eso, y vamos a ver si tenemos suerte y los podemos encontrar por ahí, ¿vale? Por lo pronto, para los que sean nuevos en el canal y no sepan muy bien de qué va, pues decirle que The AdSai es un juego de supervivencia mundo abierto, en el cual nuestro propósito es alimentarnos, hidratarnos, como pueden ver en la parte inferior izquierda, y además de esto, pues bueno, sobrevivir tanto a la IA, que tenemos civiles patrullando por las carreteras y militares. Estos últimos, la verdad, suelen estar mejor equipados que los militares y normalmente te suelen deletear si no te mueves bien o no tienes mucho cuidado, ¿vale? Y por supuesto a otros jugadores. También tenemos que dedicarnos a saquear. Por ejemplo, aquí hay una base o un pueblo, mejor dicho, que sea militar, o será una base, pero creo que era un pueblo, donde tenemos que ir ahí, saquear y demás. Al crear nuestra base, hay una cosa que no me gusta absolutamente nada, y es simplemente el hecho de que si nos creamos una base, tenemos un límite de capacidad por base, ¿vale? Ya tienen un vídeo en mi canal, de eso no ha cambiado mucho, la verdad, de anteriormente cuando lo subí al canal, porque ya este juego, bueno, ya les digo, o sea, lo que quiero ver es la actualización, y ya este juego en verdad lo vimos en su momento, ¿vale? Y una de las cosas que yo me quejaba que sigue estando, es que tenemos un máximo de tres cajones grandes y tres pequeños. Es una cosa que la verdad no me gusta, teniendo en cuenta que las bases se pueden crear tres de alto, y bueno, la anchura no me acuerdo tampoco, hay un límite de muros y demás, pero son tres de alto, y para qué quieres una base tan alta si realmente ni siquiera puedes llenar los cajones de capacidad. Para mí, sinceramente, es una de las cosas que deberían de arreglar cuanto antes, ¿vale? Mirad, esto por ejemplo es un pueblo en el cual nosotros básicamente tendríamos que lootear, tendríamos que buscar comida, tendríamos que buscar cosas para craftear, en este caso son balas de escopeta, así que me las llevo. Y mira, aquí tenemos escopeta. La verdad que en cuanto a la hora de equiparte, o sea, en cuanto a armas y eso, no suele ser un problema porque el juego está bastante orientado al PvP. ¡Oh, mira qué bueno! Espérate, con esto me puedo crear una mochila, ¿vale? Nos vamos aquí al menú de crafteo, nos vamos a equipamiento, y aquí tenemos una cuerda y nos hace falta cuatro trapos, ¿vale? Así que vamos a intentar romper un poco las telas que encontremos por aquí y todo eso, y nos creamos el tema, ¿vale? A ver, ¿esto qué es? Vale, esto es un baño, básicamente. Yute y nada. Ya les digo que es bastante, bastante fácil equiparse, ¿vale? Por eso lo ideal también es vender, por ejemplo, las escopetas y todo eso ya cuando ya tú tienes la base y estás más bien o estás bien equipado, pues lo ideal es hacer eso, ¿vale? Vamos a intentar, gente, saquear algún pueblo, ¿vale? Estamos en BOR, vamos a intentar tirar a militar. Que, por cierto, aquí al lado tenemos una misión, para el que no entienda muy bien estos iconos. El icono este, si se fijan, tiene una rayita, y este tiene dos. Hay algunos que salen hasta tres. Esto es la dificultad de las misiones, ¿vale? Las misiones que salen de forma aleatoria en el mapa te van marcando con rayitas la dificultad de cada una. Esta se supone que es fácil, con lo cual hay IA, pero limitada. Para el que lo sepa, IA es inteligencia artificial del juego, y ahí no hay mucha, ¿vale? Pero tened en cuenta que ahí lo normal es que te encuentres con IA y te encuentres con jugadores, que todos van a ser exactamente lo mismo que tú. La misión, o sea, van a tener PvP y bastante PvE seguro, ¿vale? La verdad, yo normalmente siempre intento buscar servidores en primera persona, ¿vale? Porque la tercera persona le puede sacar, pero yo esto sí. Vale, lo he matado. Esto era una IA. Que no está para nada mal equipada, ¿vale? Que no está para nada mal equipada. Así que nos ponemos esto. Esto, por supuesto. Vamos a tirar la escopeta de esta. Vamos a descargarla. Nos quedamos con las balas. A ver, lo ideal aquí, gente, es intentar equipar rápido, ¿vale? Esto. O sea, intentar equiparte rápido todo lo que tienes. ¡Oh, oh, oh! Vale. Suelo. Tiramos lo que hay aquí. Y piramos, ¿vale? Esto lo podemos vender perfectamente. Y la escopeta también. De hecho, me la voy a llevar para venderla en el puesto avanzado, ¿vale? Que parece que no, pero es pasta. Esta es la escopeta buena, ¿eh? Empezamos bien. Empezamos bien. Las armas se pueden modificar, pero... Lo básico, ¿vale? Es decir, aquí, por ejemplo, se le puede poner una mira y una linterna. Vamos a hacer pedazo de esto. Ya con esto sí que nos podemos crear la mochila. Vale, aunque sea una mochila improvisada, pero nos podemos crear. Espera, vamos a quitarnos de aquí. Porque por aquí patrulla la IA y capaz que nos la juega y nos mete un tiro y nos revienta, ¿vale? Ya que tenemos este equipo que no está nada, nada mal. ¿Ven cómo nos hemos quedado enseguidas? Pues mira, ni tan mal. Vamos a verla aquí y creamos la mochilita. La verdad es que hemos tenido bastante suerte con este bot, ¿vale? Mira, este ya nos da un poquito más de espacio. A ver, la zona segura está aquí. Vamos a saquear esta zona. Y hemos tenido bastante suerte porque la verdad es que nos ha equipado bastante bien. Los botas aquí normalmente te suelen equipar. Es decir, todas las armas que llevan ellos y tal las puedes pillar tú siempre. Así que lo ideal, por lo menos en cuanto tengas una pipa, intentarte acercar a la carretera e intentar matarlos a ellos y que te puedas equipar tú medianamente bien. Como les digo, el juego está bastante orientado al PvP. Pillamos la pala, no puedo, ¿no? Ahora sí. Vale, aquí yo no sé si puedo... Vale, me voy a poner este cuchillo aquí. Vamos a pillar esta pipa y esta pipa es buena, en verdad. Esta pistolita es buena. Y en un cambio rápido, nos quedamos sin bala o lo que sea, podemos cambiar rápidamente de un lado al otro. Esto lo llevamos. Las balas no se pueden vender hasta que no tengamos un stack de 100, ¿vale? Una vez tengamos un stack de 100 por balas, ahí las podemos vender. Sin ningún problema. A mí personalmente me gusta mucho más jugar en primera persona, ¿vale? Mucho, mucho más. Y ya les digo, yo por regla general siempre... Vale, vamos a intentar retroceder un poco aquí. Yo por regla general... Muerto, ¿no? Y otro muerto. Vale. Por regla general se me ha olvidado lo que les iba a decir. Vale, mira. Vale, estas chapas nos daban unos puntos que es lo que nos dice donde respawneamos, ¿vale? Vale, nos equipamos esto y esto. Y hacemos trapos porque los trapos no vienen bien para curarnos. Vale, traqueamos aquí y aquí. Wow, dinerito bueno. Que esto nos viene bien para comprar comida y todo también. Y trapos. Es como antes, os dije de salir de la carretera, que bueno. Y los trapos aquí, ¿vale? En caso de que nos tengamos que curar, nos ponemos en acceso rápido y con el clic izquierdo nos vamos curando. Deberíamos ir después a la zona militar, ¿vale? Intentarnos equipar ahí y ver si en lo que estamos por aquí nos cae algún drop. Porque las misiones ya las hemos visto. Los vídeos anteriores, aunque no fuesen antes de la actualización, ya realmente la habíamos más que visto. Vamos. Hacemos pedazos de esto y nos llevamos esto. Esto le damos clic derecho, le damos a... No, perdón. Le damos a aplicar todo. ¿Ves? Y 100. Ya esto lo podemos vender. Y esto también. ¿Ves? Ahora verán el dinero que nos hacemos. Esta panderita roja es lo que indica en la zona segura. Aquí adentro no puede matar ningún jugador, ¿vale? Si hay jugadores, estás con muchos jugadores y te están siguiendo. Una vez entres a esta zona ya aquí no te pueden matar para nada. Es decir, no, da igual. Y vamos nosotros ahora al punto de venta en el cual pues vamos a intentar vender la escopeta que tenemos en la espalda. Que no es que sea tampoco muy buena teniendo la que tenemos en la mano. Y bueno, vender un poquito más de bala y eso. Y a lo mejor nos compramos para limpiar, ¿vale? Los trapos, porque obviamente los trapos sucios es como que un poco de meh, ¿vale? Entonces si tuviésemos alcohol para flotar, luz de luna o vodka, podemos crearnos las brindas mejores porque las limpiamos, las usamos con alcohol y demás. Y la verdad que canelita en rama. Se nota un montón la diferencia, ¿vale? A usarlo sucio. Creo que sucio te curaba dos, si no recuerdo mal. Y la demás, si no recuerdo mal, ¿vale? Esto ya sí que lo hablo un poco desde el desconocimiento. Quiero recordar que eran 10 o algo así lo que te iba curando. Vale. Vámonos a... Este punto blanco lo marco yo de esta manera, ¿vale? Yo vengo aquí, clic con el shift izquierdo pulsado, le damos al clic después izquierdo también y marcamos la zona a la cual queremos ir, ¿vale? Y vamos a ver qué quiere este. O qué quiere no, qué tiene, mejor dicho. Cada vendedor. Aquí tenemos dos vendedores, ¿vale? Estas son las taquillas que nosotros podemos utilizar. Dependiendo de la versión que tú tengas, si tienes una versión ampliada, creo que era... Si conseguías darle pasta a esta gente, comprabas una edición, no me acuerdo la verdad cómo se llama, te daban un poco más de capacidad, ¿vale? Era como una edición que era para darle un poco de soporte a los creadores del juego, ¿vale? Entonces te daban un poco más de espacio en el inventario, básicamente. En este inventario, en este almacén. Este almacén se comparte con ese de allí, pero no se comparte con esta otra zona segura de aquí abajo. Son zonas totalmente diferentes, ¿vale? Para que lo tengan muy en cuenta. Mira, este hombre, por ejemplo... Eh, también kebab no había en nuestros países. Lo que tú digas. Le podemos vender esto, ¿vale? Le vendemos esta arma, nos suma aquí el dinero, le vendemos estas balas y le vendemos estas balas, ¿vale? Le vendemos también el cuchillo, no queremos para nada. Y esto de aquí, no me acuerdo cómo era, la verdad. Las chapas estas. Creo que estas chapas simplemente las guardarlas. A ver, que ahora no me acuerdo. Creo que era cuando morías. Bueno, espérate. Vamos a ponerla aquí y ver si era el otro el que no la vendía. El que no la compraba, que no me acuerdo. A ver. Este de aquí es el que te vende, pues eso. Mira, así es este, ¿vale? Le hemos dicho que son 30 puntos. Estas chapas lo que hacen es que te da la posibilidad de cuando mueras seleccionar donde quieres respawnear. El dinero lo ponemos aquí y este, por ejemplo, nos compra, nos vende comida, ¿vale? Y comida nos hace falta prácticamente. Tenemos refresco, lo cual nos viene bien y nos gastamos aquí los 500 en algo de comida y ya está. Y nos llevamos 10 trapos que nos va a hacer falta seguro porque yendo a la base militar que quiero ir, que es esta de aquí, nos va a hacer falta casi seguro, vamos. Pues vamos a tener PvP casi del tirón. De hecho, no sé si me va a dar con la penda, o sea, con las palas que tengo, la verdad. Vale, esto nos comemos así. Está bastante chulo, ya les digo. El juego, dependiendo como sean ustedes, porque hay mucha gente que me dice, ¿tú recomiendas el juego? Nah, gente, tened en cuenta que yo juego a juegos que están en early access, es decir, juegos que aún están en pleno desarrollo y me da bastante cosa recomendar este tipo de juegos porque luego tengo miedo que se queden a pleno desarrollo y no de nada más, ¿vale? Por eso yo nunca, nunca recomiendo ningún juego. Muy raro que yo haga eso, la verdad. Por cierto, me quedé con la pistona, pero no da igual. Y no me traje las palas. Bueno, vámonos a la base militar, a ver si no nos encontramos con ninguna patrulla por el camino. Wow, wow, iba a ir a la base militar, pero gente, está lejísimos, ¿eh? Voy a ir a esto. Voy a ir a esto que esto es lo nuevo, ¿vale? Este es el drop. Este es un drop. Esto es de lo nuevo que han puesto. Vamos a ver qué nos podemos encontrar dentro, ¿eh? Que a lo mejor nos encontramos algo ahí bastante tocho. Pero madre mía, está a tantos kilómetros, 3.000 kilómetros. No nos queda nada. Una de las cosas que quieren hacer es meter vehículos. La verdad, eso está bastante bien. Porque, sinceramente, yo, en un principio, pensé que en la actualización ya habían ampliado el mapa. Porque por ahora estamos en esta parte. Pero se supone que toda esta zona, que está roja, es la que van a ampliar. Se supone, ¿vale? Entonces, vamos a ver si cuando pongan los vehículos que han dicho, yo no lo he leído por ningún lado, pero me lo han dicho mucha gente ya, que los quieren poner y que están pendientes de poner vehículos para después poder abrir esa zona, pues la verdad es que tiene que molar un montón. Y ya les digo, es un juego rápido. En el aspecto de entras, te creas tu base, pim pam, pegas tiros y demás, y ya. Puedes raidear y te pueden raidear. Ni más ni menos. Venga, vamos a rollo. ¡Wow! ¡Qué cantidad de IA, tíos! Vale, me están disparando a mí, ¿vale? Vamos a lo que vamos, que es el drop. Espero que aquí tampoco estén custodiados por IA, ¿vale? Llevo corriendo un ratazo, ¿eh? Para los que se están preguntando, si el mapa es muy grande, pues yo creo que para el tamaño de ir a pie todo rato, sí. Está bastante bien. No sé si me he conseguido escapar de esa IA, ¿eh? Me están buscando por ahí. Bien. Vale, esto espero que no esté custodiado, ¿no? Madre mía, y un ratazo corriendo, tío. O sea, me ha bajado la hidratación una pasada. Y la comida de tanto correr. Vale, dime que está aquí. O ha desaparecido. Claro, con todo lo que llevo corriendo. ¿En serio ha desaparecido? No, tío. Tiene que estar aquí. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está el drop, gente? Allí, ahí. Mira aquí. Cuidado porque no sé si esto viene a por mí ahora. A ver qué trae esto. ¡Wow! ¡Wow! El casco nos llevamos para venderlo. Este casco todavía no lo he visto. Esto me lo equipo también. Vale, soltamos esto. Equipamos esto. Y esto, ¿vale? Esto lo vamos a vender. Vale, la linterna se la ponemos aquí a esto. Bien, de loco. No está ni tan mal, ¿eh? Brutal, tíos. Vale, este es el chat. Vale, golate. Ponemos esto. Vamos a intentar plantarle cara a esto, gente. Sé que es una locura, pero lo vamos a intentar. A ver si no lo podemos hacer. Si es que están aquí, claro. No sé si... Me da que no, ¿no? Sí, sí, están allí. Probablemente muera, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay, gente. Es lo que hay. Vale. La verdad que ya me he llenado de espacio, ¿eh? Debería de moverme de un lado al otro. O sea, quiero decir, no debería de ir a la base militar y debería de ir a vender. O sea, intentar plantarle cara a la IA, ¿vale? Vale, miren, miren cómo vienen. Corremos al bosque. Lo intentamos cubrir aquí como podamos, ¿vale? No he contado cuántos eran, o sea que... Pueden deletear, ¿eh? Aparte, la IA no falla casi nunca, ¿eh? Muy difícil, gente. Ahí está. ¿Le da una? Le da otra muerto. Ese muerto, ¿vale? Uno menos. A ver. Oh, ahí. Vale, lo veo. Uno menos. Otro menos. Otro menos. Bueno, ese. No sé qué arma tiene ese, pero... Me tiene fino, ¿eh? Vale, muertos, ¿no? Sí, muertos. ¿Pillamos las balas? Oh, este pantalón me lo... No. Iba a decirme... Bueno, sí, ¿no? No. Me voy a ir el pantalón. Vale, mira, esto viene bien. Venda rápida, que viene muy bien también. ¿Dónde mata el otro? ¿Dónde mata el otro? No, por aquí arriba me te pasa. Pero lo dicho. Nos vamos a zonas seguras, gente. Vamos a vender que tenemos mucho... Mucho hueco ya ocupado. Y ya con todo lo que tenemos aquí vendemos. A ver, lo ideal sería jugar con colegas, ¿vale? Este tipo de juegos para mí lo ideal es jugarlo con colegas. Si quieren que le diga la verdad. Además que ya a la gente le gusta mucho venir en grupo. Así que let's go. Una cosa que han puesto nueva en la actualización, que yo no me acordaba de esto, y es que ahora ya se puede nadar. Antes decían que no, ¿vale? Que yo recuerde, antes no se podía nadar. De hecho, en el directo me confirmaron que efectivamente antes no se podía nadar, ¿vale? Y otra de las cosas nuevas que han puesto en la última actualización, lo cual está bastante bien, porque ese laguito mismo, si yo no recuerdo mal, teníamos que bordearlo un poco, la verdad. Vengo seco. O sea, yo me había subido la hidratación, he venido aquí, he vuelto otra vez para aquí y, en fin, una locura. Bueno, vamos a vender esto. ¿Esto no lo puedo vender? Bueno, no sé. Esto es pasta, ¿eh, gente? Es poca broma, pero es pasta entre una cosa y otra. Esto no tengo del todo claro lo que es, pero me lo voy a guardar ahí precisamente por eso, ¿vale? Esto le vamos a aplicar todo y lo vendemos también, ¿vale? Del tirón. Esto lo guardamos aquí. Esto también lo vendemos y esto no lo equipamos, ¿vale? Vendemos esta y nos equipamos esta. Para ir a juego con todo. Esta la guardamos aquí. Las vendas estas nos las llevamos, que nos va a venir de lujo, si quieren que le diga la verdad. Las chapas ahora las vendemos y los cigarrillos y todo esto lo vendemos ahí. Esto lo ponemos aquí, va. Vamos aquí. Y de paso compramos comida, porque no veas. Comida y agua. Que susto me acaba de pegar el colega. Vale, vendemos esto, vendemos esto. Y esto, venga, lo dejamos ahí. Y la pipa también. Vale, a ver qué tienes para mí. Compramos soda. Compramos de esto. Vamos a comprar dos. Y sobrao. Vale, tampoco nos vamos a volver aquí locos. Y esto nada. Venga. Pues listo. A ver. Pues vamos tirando para la base militar, gente. A ver si podemos equipar algo por ahí. Que no está nada mal, ¿eh? Lo del drop no está nada mal. Me mola, me mola. Siempre que vengamos a la base militar tenemos que fijarnos siempre en estos puntos de aquí arriba, ¿vale? Porque, ¿ves? Ahí mismo hay un sniper, ¿vale? Llevan mossi y demás. Esta es una de las mejores zonas para mí para equiparte. Es decir, que está esta base de aquí arriba y luego aquí hay una más pequeña. Normalmente lo que se suele hacer es empezar por la abajo y luego por esta de aquí arriba. Pero nosotros vamos a entrar del tirón a la grande. Y es decir una cosa, ¿eh? Oh, wow. Eso es a mí, ¿eh? Eso es a mí. Estoy fastidiado. Vale, ha muerto el francotirador. Tengo otro más aquí. ¡Oh! Vale, otro francotirador por allá. ¡Buah! Reventadísimo, hermanos. Reventadísimo. Reventadísimo. Vamos a hacer una cosa. Era aquí y estos son los puntos para reaparecer, ¿ves? Yo creo que podía, ¿cómo era? Para seleccionar en ubicación esta. ¿Ves? Podemos salir aquí. Vamos a reaparecer. Nos cuesta 10 puntos y es aquí. Vale, ahora salimos cerca. Si no, de la otra forma a lo mejor nos puede mandar a la otra punta perfectamente. Yo lo que hago siempre es quitarme la ropa entera, ¿vale? Sobre todo en un sitio como esto que ahora vamos a tener que ir súper rápido. Porque seguramente nos esté campeando el cuerpo. Vale, y ahora rápidamente. Vale. Vamos a ver por aquí ahora. Vamos a intentar pillar. Sé que esos ahí están muertos y debería de pillarle el arma, pero voy a subir aquí arriba. Ya que un francotirador está por el otro lado, ¿vale? Vamos a pillar aquí el sniper de este. Mira, y para empezar tenemos un chaleco. Pillamos esto. Miros. Vale, hay otra chapa. La que hemos gastado la tenemos ya. Vamos a intentar abatir a aquel. Lo que pasa es que no tengo mucha visión de aquí. Pero bueno. Vamos a bajar y entonces a quitar los cuerpos, ¿vale? Vale, pues no veo al tío, ¿eh? Estará en la torre, pero bueno, ya llevamos esto. Y ya con esto es suficiente. Espero que no mueramos en el intento, la verdad. Bueno, la verdad que nos ha venido bien, ¿eh? Pero comida, que me viene bien también. Vaya, por Dios. Vale. Prioridad ahora mismo, armas, ¿vale? Es lo que estoy buscando. Armas es lo que estoy buscando, gente. Mira, esto me viene bien. Vamos a crearnos las vendas. Que tenemos trapos, ¿vale? Nos venimos aquí y creamos esta venda. Y con la flor de luna, como se llame esto, nos creamos venda y nos curamos un poco. Es que no quería gastar la otra venda, que es bastante más tocha. Y quería curar un poco a ver si encontraba. Sí, efectivamente. Lo ponemos aquí y nos curamos. Estoy a 85 y ahora verán cómo empiezo a subir. Listo. Ahora empiezo a subir con el loco. Aquí, por regla general, vienen bastante, bastantes jugadores. Bastante. La radio sirve para que cuando hay bot cerca, o sea, IA, te avisa, ¿vale? Pega un mensaje por radio y te avisa, básicamente. Como ahora. Eso es que hay algunos cerca, así que... Normal, ¿vale? Porque estamos en la base militar y es normal. Mira, una hecha. Yo ahora no voy a pillar, pero la hecha, por ejemplo, vendría bastante bien ya para empezar a crearte tu base, ¿vale? Para empezar a talar. Y todo eso vendría genial. Vale. La interna se la ponemos a ese. Y poco más. Ya en verdad con lo que tengo encima para vender y hacer un poquito de dinero, pues viene bien, gente. Por ahora poco más. Así que nos vamos. Nos perramos. Bueno, espérate, espérate. Vale, me disparan de aquí. Me hace gracia porque ellos saltan y todo, ¿vale? Vale, he matado a uno. Me curo. Vale, me rusé al otro, ¿eh? Vale, el otro muerto. Y me curo. Me han puesto fino, fino. Siempre con cuidado porque la guía con los disparos vienen otra vez. Las chapitas estas son las... Son las gremes de las gremes, gente. Siempre intentad ir por el bosque, ¿vale? No por las carreteras porque por las carreteras siempre van a estar custodiadas por guía, ya sean militares, sean civiles, da igual. Pero siempre van a estar custodiadas, ¿vale? Así que yo les aconsejo que siempre vayan a través del bosque. Que yo a día de hoy no me he encontrado con ninguno, creo, en medio del bosque. Creo, ¿eh? No estoy del todo seguro, pero bueno. Y nada, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Otra de las cosas que supuestamente habían mejorado era la optimización en esta actualización. Y la verdad que yo lo noto un poco más optimizado. Llevo rato jugando en el server, que cuando ya he llevado rato jugando como que se cargaba mucho. Y lo noto, la verdad, que un poco mejor. Y no lo sé, tíos. La verdad que poco más. Lo otro que han mejorado, pues... Ya les digo, optimización, hitbox, design, un poquito de todo, ¿vale? Así que nada, espero vuestra opinión. A ver qué les ha parecido y recordad, gente, que estoy haciendo directos todos los días por la plataforma morada. En el comentario fijado le voy a dejar el enlace, ¿vale? Para que pasen por ahí y no olviden suscribirse si os molan los juegos de supervivencia en general. Porque están en vuestro canal, gente. De verdad, hay un montón de variedad de esa temática por aquí desde siempre. Así que nada, un saludo, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete!